Hola people de todos los mundos, soy Tertil y bienvenidos a la siguiente edición de Crash Team Racing. Primero vamos a empezar con la ronda de saludos. Saludos a N. Chan Takane, a Valentina Luna, Leonardo Ignacio Chamorro Muñoz, Joab Hernández, Caime Josafat Martínez Ramírez, GM Zombie G88, Iván Martínez y Deola Que Hace. Así que muchas gracias a ellos por compartir como siempre. Yo les digo que vayan en Facebook, en Twitter, compartan todo lo que yo comparto y se van a ganar saludos en el siguiente video. Así que vamos a continuar con el juego. Por cierto, estamos hacia el boss final, pero no vamos a jugar todavía el boss final. ¿Por qué? Me dirán. ¿Por qué faltan todavía todas estas cosas? Y vamos a ir ganando primero los tokens, vamos a ganar todas las monedas, todas las reliquias y después recién nos vamos a jugar el boss final para terminar bien. Así que me perdí. ¿Era hacia acá? No, no, no. Quiero irme primero allá en el comienzo. No, no era acá. Esperen un rato que me estoy perdiendo un poquito. Vamos a ver dónde miércoles era. ¿Dónde tengo que irme? A ver, a mi hijo, a mi hijo, respóndeme, respóndeme al ojo. Vamos a irte acá. Ahí, ahí, ahí. Creo que era hacia acá. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Por Dios. Que se me queda trabado de repente. Hacia acá hasta el boss final. Ahí está parpadeando ya. Pero vamos a ir a ganar primero todas las cositas que tenemos que ganar y después recién. Ok, ok. Y es hacia acá. Tenemos que ir allá, tenemos que ganar todos los diamantes, que toda la moneda, que esto, que aquello. Es un poquito difícil, ¿verdad? Este, este, esta moneda porquería es difícil. Pero primero vamos a acá. Rescope. Y vamos por CTR Challenge. ¡Wow! ¿Por qué te legas demasiado? Colociona las letras CTR. Y sí, lo que me dijo, que tengo que agarrar las letras CTR, que están esparcidas por el mapa, que son tres nomás. Y que termine la carrera en primer lugar. Pero me dijo, cuidado, porque las letras están medio escondidas, ¿eh? Y yo no me acuerdo dónde están cada letra. Yo gané todo este juego así, completo, completo. Pero no me acuerdo dónde están las letras, ¿eh? Así que no creo que gane esta vez. No creo que termine en primer lugar, ¿eh? Acá hay uno hacia acá. ¡Ah! No agarré. Tome eso. Acá. Acá, agarrame esta. ¡No! Agarra esa. ¡Dale, dale! ¡Y no agarré otra vez! ¿Cómo? No, no puede ser. Encima me voy ahí y no agarro la letra. ¡Madre mía! ¡Qué malo! Otra letra allá acá, creo. Sí. Acá, allá está. Vamos a agarrar la siguiente. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Fuera! ¡Ja! Justito, justito. ¡Dale, sobre! ¡No agarre la letra! ¡No! ¡Oh, la mía! No, estoy medio nube. Hace rato yo podía agarrar todas las letras. Acá, agarrame. Agarra. Agarra la T. ¡Agarra la T! ¡Pero por Dios! ¿Por qué no? ¿Por qué no querés agarrar la T? ¡Por Dios! Bueno, nos falta la L ahora. Tomen eso. Gracias. ¡Bum! ¡Bum a todos! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Fuera! ¡Ja! ¡Idiota! ¡No toma eso! ¡No toma eso! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Agárrame la R acá ahora mismo! ¡No! ¡Sore! ¡Sore! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No vamos, no vamos para ganar! ¡Por Dios! ¡No vamos para ganar! ¡Amigo! 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 ¡Sore! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Era! ¡Sore! ¡Está ya muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡No! ¡Agárrale! ¡Agárrale! ¡Por favor! ¡No! ¡Sore! ¡Era! ¡Ah! ¡Y bueno! ¡No! ¡Siempre se gana! ¡Por culpa que no podía agarrar la R! ¡Era! ¡Qué lobo! ¡Otra vez! ¡Era ahí! ¡Vamos a tener! ¡Muchas! ¡Muchas carreras! ¿Eh? ¡Porque! 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 ¡No! ¡Creo! ¡Ahora sí van a ser un poco más difíciles los retos! ¡Eh! ¡Sore! ¡No! ¡Comence con el Nitro! ¡Bueno! ¡La R! ¡Acá! ¡Vamos a celebrar! ¡Pero por Dios! ¿Por qué no puedo agarrar fácilmente? ¡Qué pucha! ¡Por qué no puedo agarrar fácilmente? ¡Dale! ¡Pero! ¡Y encima no salto! ¡Porque viene el idiota! ¡Y me choca! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Ok! ¡Idiotas! ¡Toma! ¡Tarado! ¡Toma vos también! ¡Y voy a agarrar la C acá! ¡Dame la C! ¡Dame la C! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Burruja! ¡Bien! ¡Me falta! ¡Me falta la T nomás ya! ¡Estamos quintos! ¡Agarra! ¡Agarra la T! ¡Ahora tengo que saltar ahí! ¡Tranquilamente! ¡No! ¡No salto otra vez! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Acá! ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! ¡Sorre! Voy a perder otra vez porque todavía no agarré la T y tengo que subirme en ese lugar a la miércoles tomen eso ¡Por Dios! ¡Vuelta final! ¡Vuelta final! ¡Dale! Va a ser como una pista ¡Hijo de tu madre! ¡Ese rozamiento! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Agárrame la T! ¡Agárrame la T! ¡No! ¡Pucha! ¡Que termine en el último lugar! ¡Lol! ¡Le agarré al tipo! ¡Con mi uca uca! ¡Con mi respawn! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Fuera! ¡Fuera el camino a todos! ¡Dale! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡La miércoles! ¡Otra vez! ¡Ahí estaba! ¡Qué loco! ¡Por Dios! Va a ser como una carrera por... ...por video Van a ser como 40 videos de esto No sé si sigo con esto O termino bien y ya está ¿No? ¡Oh! ¡La miércoles! ¿Por qué? Voy a estar un buen tiempo acá ¿Eh? ¡Y no agarro la R! ¿Por qué es tan difícil? Encima... ...frendo todo ¡Pucha! ¡Qué idiotas que son! ¡No! ¡Oh! ¡Pucha! ¡Me estoy enojando allá atrás! ¡Qué loco! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Oh! ¡La miércoles! ¡Ahora la sé! ¡No agarré nada! ¡Nada! ¡Por lo menos ese! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Y siempre salgo segundo! ¡Otra vez! ¡Siempre salgo segundo! ¡No! ¡Que te lleves a acelerar acá! ¡Ahora agarré! ¡Ahora agarré! ¡Uy! ¡Y no salto ahí! ¿Por qué no salto? ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Ya! ¡Tenete! ¡Toma eso, idiota! ¡Alejate de mí! ¡Ah! ¡La miércoles! ¡Estoy estresado ya! ¡Fuera! 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 ¡Oh! Necesito la maldita T ¿Qué? ¡No me vas a agarrar! ¡Porque tengo una burbuja idiota! ¡Y en este voy a necesitar! ¡Si es que! ¡Bien! 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 ¡Ale! ¡Agarré la T! ¡Y! ¡Salta acá! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Sore! 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 ¡Ale! ¡Rapido! 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 ¡Que no tenga ningún poder por favor! ¡Porque me cago en todo! ¡Dale! ¡Uff! ¡Al fin! ¡Uff! ¡Gran 7! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me dieron el token! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos por la reliquia! ¡Va a ser como un video por mapa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gané el token! ¡Ah! ¡Tenía que ir más de la tierra nomás! ¡Ahora! ¡La reliquia! ¡Uh! Este es difícil, ¿eh? Porque... ¡Ahí nos va a decir nuestro amigo que hay que hacer! si eso mismo lo que hay que hacer es una carga contra tiempo hay que agarrar las cajas para que nos den más tiempo y podamos llegar a la línea de meta hay que romper todas las cajas para que nos den la reliquia de todas y cada una de las cajas hay algunos algunos mapas en que hay cajas escondidas y de esa caja de dos segundos nos das dos segundos y todas esas cosas, si? sorry no comencé con nitro en serio acá, acá, esta caja de acá, esta caja de acá, saltamos acá, agarramos todo, la caja dos segundos más, vamos, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien tengo que agarrar, tengo que ganar ese zafiro eh, esta zafiro ajá, tres segundos, tres segundos más, dos segundos, un segundo, dale, 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 dale dale, dale, tengo que ser rápido también eh, tengo que ser muy rápido también, por dios no sé si hay una caja escondida acá, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, acá agarramos de un segundo, vamos, 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 acá agarramos de un segundo, ay, ay, por dios, que casi me caigo al agua eh, vamos agarrar este de dos segundos, pum, dale, 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 que no estoy yendo muy rápido eh, acá este, 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 dale, 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 me quedan, me quedan pocas cajas eh, dale, rápido, y tres segundos más, vuelta al final, vuelta al final, me faltan, me quedan cuatro cajas, ah, la miércoles frené de balde, frené de balde, perdón, 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 pum, ah, la miércoles me fue por el agua encima, ah, estoy muy lento, muy lento, por dios, por dios, estoy demasiado lento, ay, tiene que llegar ya, dale, 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 por dios, bien, pero, creo que la sema, ah, la miércoles, dale, por dios, me dieron el, el token, bien, ah, por suerte, bueno, no hay que romper toda la caja tampoco, solamente hay que tener el mejor tiempo, eso si, ah, que suerte, si, 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 save, y, si, 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 lo que sea, exit tu map, bueno, eso es bueno, no hay que ganar, no hay que recoger todas las cajas, porque eso si es difícil, hay que tener el mejor tiempo no más, eso si, por suerte, uff, bueno, acabamos de terminar el primer mapa, por suerte, gracias, bien ahí, bueno, no sé si hacemos algo más, o dejamos para la siguiente, bueno, vamos a dejar para la siguiente, si, va a ser un mapa, un mapa por video, si, vamos a ir de a poco, de a poco, vamos a ir a ganar todo el porcentaje, y nos preparamos para la ulti, para el ultimo jefe, si, muchas gracias por ver, ah, por cierto, por cierto, hay algo de Finanza Freight 3, que si, 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 vamos a poner en pausa un ratito, ya vi el trailer de Finanza Freight 3, el guía que salió creo fue el lunes, este lunes que pasó, y estuvo muy bueno en realidad, ahora, lo que yo voy a preguntar en Facebook, que automáticamente todo lo que escriba en Facebook se va a Twitter, así que, eh, voy a preguntar, que hacemos con Finanza Freight 3, hago un gameplay o directamente la guía, eh, si hago un gameplay voy a estar por lo menos un tiempo más grabando y toda esa cosa, pero si hago la guía, entonces un solo día voy a estar jugando así, pero a saco voy a estar jugando, y entonces ya puedo trabajar en la guía, así que me pueden decir, si voy, oye, si quieren que haga un gameplay o directamente la guía, ah, y otra pregunta más, cuando salga Finanza Freight 3, quieren un live, un live así en vivo, pero hijo de milo, el día que salga o el día siguiente en que salga, así que voy a preguntar eso en Facebook, se va a ir en Twitter y, así que síganme ahí y me van a responder, así que, creo que ya está, no, sí, bueno, eh, nada más, muchas gracias por ver, eh, no se olviden de suscribirse al canal si les gustó el video, compártanme en todas sus redes sociales, síganme en Facebook y en Twitter, voy a hacer, voy a lanzar la pregunta en Facebook, y nada, nos vemos en la siguiente edición de Crastin Racing, ¡Sin leonís me lo StewieM famil en YouTube! ¡Sin leonís me lo StewieM Alexandre exciting! ¡Sin aquí believing, no se enlace! ¡Sin si si si, sin nooo la mierda otra vez, ah, de ahí estaba! El Eble, por Dios, ¿ha como uno de mis otros? ¡No sé cómo? Bae ¡Sin esto!